y suena suena como suena amigos y aquí estamos en tras la noche que más que tras la noche tras el día porque ustedes saben que nosotros estos encuentros los grabamos les adelantamos que iba a estar espinoza ustedes ya los conocen ya lo conocen mejor dicho no vino solo vino con santiago eso se van a presentar en un ratito y nos van a contar un poco de qué se trata esto que acabamos de escuchar una banda power una banda poderosa una banda que no sólo está aquí porque facu es amigo y parte tras la noche sino porque vale la pena escucharlo y además ustedes saben tras la noche la mezcla inteligente entonces viajamos por distintas músicas y hoy hacemos puerto acá así que santiago facu bienvenidos gracias sergio gracias gracias muchas gracias un placer un placer estar acá como siempre bueno preséntense primero que es cada uno en la banda y arrancamos qué les parece espinoza facundo vocalista letrista y yo compongo las melodías las voces y hago las letras perfecto y santiago díaz garcés bueno yo compongo la música soy guitarrista principal y bueno estamos trabajando junto con facu y facu también tiene una voz muy radial mira terminó empezando en la radio y como como nace espinoza cuál es el tuyo un poco pero cuéntanos un poco el germen nosotros somos amigos de por por nuestras hijas que son mejores amigas de la escuela no se nos conocemos de la escuela de las nenas ajá este así que no recuerdo bien en el tiempo si primero nos hicimos amigos después me enteré que no sé cómo fue que yo me enteré que la guitarrista porque si como se fue dando de charlas y demás y bueno se fue dando esta cuestión de que yo tocaba de que yo tenía mis proyectos que él estaba también con lo suyo con la música y todo eso y bueno de a poco empezamos que si armamos algo más tirado a este estilo a que por ahí yo tenía algo de música hecha se la pasé a él empezó a armar letras melodías y ahí como que se fue yo quise cantar los tanguitos primero pero no no duró poco duró poco para mí te da el piné para el tango con mi viejo desde los dos años me encanta cantar tango pero cuando le dije a él empecé a ver qué me gustaría cantar de lo existente no obviamente y canción tras canción es una temática que un poco me bajoneaba viste y no 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 me sentí identificado para será para otro momento para más adelante el tango vos es que yo escuchaba de una manera viste que en este laburo uno escucha por placer y escucha también después para ir desgranando no ir desmenuzando y no me podía despegar de la simpleza de que bien que suena esto ahora digo cuando yo escucha melómano si es que cabe no músico yo toco el timbre y por ahí hasta suena desafinado cuando cuando se logra este cuerpo no una banda que suena porque digamos el rock el hard rock o como como querramos llamarlo requiere también de un de un propósito que es artístico que excede el marco del estilo musical si no es que quiero hacia dónde voy y como lo logro y digamos como como lo fueron laburando no él o sea él prepara las preparó las músicas y de repente me viene con mira está esta estructura y él lo piensa artísticamente desde su lugar musical y de repente le caigo yo con una melodía que no que no se esperaba y que ni siquiera entra donde debería entrar entonces le termino haciendo un quilombo por el santo y le desestructuro todo lo que él me mandó y al final se termina copado no está bueno que sé yo o sea lo que era el puente ahora es el estribillo lo que era el estribillo ahora es la intro es que está bueno que sea bueno porque uno por ahí lo piensa en el momento que haces la música decís eso bueno acá está la intro está la estrofa este es el puente es como que pensar la estructura de una manera que si después por ahí me empieza a cantar en la intro no no esa era la intro dice no pero hacemos esto y termina quedando bueno porque te cambia la cabeza como vos lo pensaste y además por ahí cambia un poquito esa estructura más esperable también que eso también es interesante pero además esto es mera intuición digo hablando del acto creativo y además creo que ustedes artísticamente tienen ya el propósito de queremos que suene power queremos o digo no es una banda que te va a contar te va a contar de una profundidad casi rozando los filosóficos yendo casi sería ontológico no tus letras van paradas y además bueno eso acoplarlo a lo que vos ya trabajaste desde otro relato que es este la 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 parte musical no porque hay una fusión de relatos digamos la energía que carga la música sea a mí a veces me pasa cuando compongo que a veces yo escucho músicas que no me generan nada yo digo para mí ya tiene para mí ya tienen una letra las músicas o quizás algunas posibles letras ya la contienen él yo creo que él sin saber compone una melodía para mí que soy letrista yo identifico que puede tener una letra oa veces que escribo la letra digo no puede ser otra letra que está tiene que ser ésta no sé cómo explicar bien eso no yo entiendo porque sale una melodía hay una parte tuya que acá en tras la noche conocemos a través de tu personaje de fe la narco y que está en sintonía lo que vos narras pero claro en un contexto donde hay una un subtexto musical que te permite a vos bueno trabajar mucho más el discurso abrirte no yo creo que sí que viene cargado de una cierta energía para que yo pueda decodificar y extraer una letra con el contenido que a mí me sale de mí pero para mí hay una energía que trae la música me ha pasado de trabajar con bases y con música que no me generan absolutamente nada y no me dedico a hacer letras no puedo hacer una letra he estado escuchando seis millones de veces una base y nunca encontrarle una letra técnicamente no podría ser yo debería encontrar esa letra y me ha pasado de no encontrarla sin embargo con lo que con lo que con lo que compone santo y yo la termino encontrando entonces bueno eso es un detalle como medio esotérico que no sé si es intangible pero es lo que yo siento digamos no pero además digo que uno no elige determinada me parece o no adhiera determinada sonoridad por una cuestión solo estilística me parece que tiene que ver con necesidades de de cosas que contar no sí claro de dónde ves el mundo y qué ves yo siempre toqué más fusión y tipo pescado ese estilo y él siempre o sea él aparte de tocar tango y tocar la guitarra en general también le gusta mucho el metal entonces la tiene con este estilo y también fuimos por ese lado este así que bueno ahí estamos y hablando de las sonoridades no digo santi bosque tocas otros estilos o no digamos que pero si incursionaste con otros estilos yo yo digo bueno voy a ver fuera de una banda que toca este hombre a veces lo que te encontré ahí haciendo cosas increíbles tapping no se viste jugando con la con el instrumento entonces digo específicamente para para una banda como espinosa le buscaste un sonido x a la guitarra lo fuiste encontrando si yo venía tocando ya hacía un tiempo con guitarra de ocho cuerdas claro la idea era lograr esos graves por ahí esa búsqueda más pesada buscando con el sonido que hablaba facu recién también lo que él dice en las letras también es como que necesita por ahí se empuje y demás entonces la búsqueda fuerza en lograr esos graves usando aprovechando la guitarra de ocho y con un sonido por ahí siempre la búsqueda fue dentro de este rock pesado este metal pero también manteniendo un poco ese sonido más vintage amplificador no tan moderno viste más llevado a estilos por ahí que venían más de los últimos 10 años que por ahí el sonido más procesado y demás también rescatar un poquito ese sonido más más vintage por lo menos en los en los audios viste que hay grabados cuando le decís vintage que si 70 80 no por ahí también 70 80 90 pero el sonido del amplificador escupiendo a ok o sea ahora hay mucho sonido que por ahí es más procesado más de la grabación y pasado por por amplificadores digitales y demás que es una búsqueda también y que está buenísima pero la búsqueda mía en el instrumento en este caso en particular era esa también como se hizo real de las de los amplificadores viste sonando o sea con volumen buscando también ese tipo de audio y creo que también lo que se terminó escuchando en la grabación en las mezclas y vos además ejerces la docencia en materia musical no sí 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 soy profe tengo una escuela de música sí 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 y puedes nombrar la aprovecha escuela coda bueno vamos a ver un poquito también de del resto la banda en el bajo está bueno un prócer beto seriote sí que es de mi barrio de loma el mirador yo lo conocí por luciano napolitano y lo tenía en contacto y cuando arrancamos con esto con santi digo a ver si quiere venir beto y lo llamé y ya se copó a los dos segundos así que este está en el primer vídeo grabó los primeros tres temas con nosotros y ahora continuó con su con sus cosas haciendo tributo de 8 laburando de todo este nosotros habíamos tenido varios frenos y cosas que fueron sucediendo durante las grabaciones y donde durante el inicio del proyecto entonces beto arrancó para otro lado siguió ahora estamos igual por filmar otro videoclip o sea que está todo bien digamos estamos en amistad así que este y nos sigue apoyando con el proyecto así que y el resto de la banda sea horacio moreno horacio moreno en batería gran amigo gran gran baterista te metas acá el machete y hernán sánchez en segunda guitarra y ahí tenés la elección de estos músicos no supongo que no es azarosa no es solamente una cuestión de amistad ahí también sí pero te deja llevar también por él conoce 20.000 bajistas yo no tenía tanta relación con beto y sin embargo digo digo incluso beto me dijo que sí arrancamos y horacio quizás no era no es un batero tan del estilo y se copó también entonces termina pasando como si hay un poco de azar y también es un poco la búsqueda en algunas cosas dejarse llevar por lo que va pasando y está bueno también viste mismo no sé horacio por ejemplo no es un batero que toque exclusivamente este estilo entonces a mí me encantaba que sea él no 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 está buenísimo yo o sea para mí le puede agregar algo distinto cuando ya sea llorna entendés entonces y ahora está sonando espectacular así que es divertido también que boracio viene a tocar con levón pero además se ha tocado no tiene un currículum tremendo no me lo sé de memoria pero este me lo ha dicho varias veces tiene un currículum de laburo tremendo y bueno yendo un poquito también a otras a otras facetas no volviendo también un poco al a la cuestión más discursivo de contenido no sea este nosotros escuchamos recién borrego ché y está en esa línea no de digamos de una mirada crítica y pero a la vez también este intentando darte una mano no sea digo una mano en el sentido de conectar con con quien está escuchando por supuesto sí por supuesto pero digo sin esta cuestión meramente crítica digo incendiaria sino que hay una cuestión reflexiva profunda como y lo que pasa que es complejo o sea uno puede hablar sobre la realidad y empezar a tirar bombas y bombas y bombas y bombas y bombas yo no creo que construyamos nada es muy delicado o sea a la hora de dar un mensaje que decir o sea si vos cuando uno escucha las canciones es bastante explícito lo que se dice pero por otro lado no tanto por decir una manera no eso es lo que yo escucho es súper explícito pero no entonces también pasaría lo mismo hablando acá no sé yo no tiraría una bomba contra nadie digo no quiero que me tiene una bomba a mí yo no le voy a tener una bomba a nadie pero si podemos analizar la realidad la que vivimos y ver qué pasa nada más y ver qué podemos construir porque para destruir es simple que es una actitud responsable no sea donde digamos yo puedo tener una mirada crítica pero soy parte de eso que critico o sea no no digo yo también en de alguna manera tengo responsabilidad esto que está ocurriendo qué te parece no exactamente todos somos sistémicamente de una borrego sistémicamente borrego sistémicamente con la mente programada estructurados con dogmas y cosas que cargamos todos individualmente con cada dogma que vimos en nuestra casa entonces un poco lo que hablan las letras es o lo que a mí me gusta abarcar cuando escribo es eso decir chip porque no desmontamos un poco todo esto porque no ya es real ahora pero no está funcionando no nos va bien no entendés entonces hace mucho tiempo claro desmontamos porque no desmontamos un poco individualmente cada una de estos estos mambos de estos enrosques de estas dogmas de estas falsas estructuras que no que nos armamos estas falsas corazas que tenemos a nivel social a nivel individual para ver si en una de esas enganchamos un camino un poco más copado porque así no estamos yendo a ningún lado o lo que estamos yendo no sé es un caos es un ya directamente no no se sabe más nada ya entonces eso es lo que yo siento quizás otra persona me dice mira no vos sos un tarado yo veo que la realidad es divina es hermosa está todo fantástico y vos estás locos también está buenísimo por eso sin duda uno no quiero tirar una voz más a nadie claro no no sin duda uno desde el observador que es crea una realidad digamos eso que está ahí afuera está adentro exactamente pero independientemente de eso yo puedo conectar o no con tu mirada y aún a lo mejor no conectando digo guarda pero suena furioso pero no enojado de esta banda eso tiene que ver con el discurso no digo y por ahí vos antes que encaras más la parte musical como como te vas encontrando con los textos del tenés por ahí si te mira acá esto este estribillo yo le diría otra cosa no hay intercambio en los sí 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 ha pasado por ahí en alguna sección o que no le encontrábamos la vuelta por ahí no sé si tanto con el texto sino con la melodía no no sé si al texto porque por ahí claro sí 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 ha pasado en canciones de por ahí buscamos la vuelta a la frase o la palabra en sí ha pasado generalmente es un trabajo más de él y generalmente lo trae bastante ya cerrado en cuanto a que funciona pero sí sí ha pasado en alguna otra canción que sí cambiamos frase a veces a veces a veces lo armás y la frase no es la definitiva hace poquito fuimos a grabar a romafón y las voces de los tres temas que vienen estudios hermosos y estuvimos en el estudio chico con martín pomares que es un técnico un capo total y estábamos metiendo las voces y yo fui sin un pedazo de la letra que no la tenía y hace meses y meses y meses que tengo que terminar un pedazo de letra así y me dice cuando vas a terminar el pedazo de letra no sé no aparece no pero cómo no aparece sentad este súper dedicado y estratégico laburando y yo no entonces espero que aparezca yo quiero que aparezca solo entonces llegué al momento de estar grabando con los auriculares y a componer el pedazo cuando tenía que salir solo por la fuerza y la frase salió y quedó para mí perfecta se salió y porque no era un problema de letra sino que era un problema de métrica yo todo lo que se me ocurría previamente no estaba bien la métrica y en este caso salió una métrica en un lugar como medio inesperado como decía él donde entras a cantar y en el lugar que esperamos todo o en el lugar que no esperan casi nadie a mí me gusta encontrar ese lugar donde no esperes que voy a empezar a cantar ahí melódicamente entonces bueno para mí ahí se arma una crema que está buena porque viste que cada autor o cada cantautor tiene su estilo el otro día un amigo que tengo en facebook subió un compilado de cómo componen como componen charly como componía espineta como componía cerati y como componía fito los cuatro coincidían en que primero tenían la melodía y después aparecía el texto el cliente dijo en contadas oportunidades yo primero tuve una letra y después le puse una melodía en el en casi todos los casos nació primero la música y después la melodía por lo que fuimos conversando acá es simbiótico yo la letra lo hago la letra lo hago junto con la melodía la voz sí o sí claro no se hace de otra manera muchas veces pasa eso como decís vos que se hace la melodía en el en el spanglish claro se tira algo sin ningún tipo de sentido y cuando está la melodía se pone la letra pero si él es como en cara todo todo de una o sea si yo no sé para mí me sale así yo hago las dos cosas la melodía con la letra a la vez vos decís que ahora que santi desea esto del spanglish yo una vez te escuché una cinta vieja de un show de los gatos de los últimos shows y nevia dice este tema todavía no tiene letra en español después me enteré porque lo decía pues pibes con componía en inglés en un inglés sarasa claro viste y después le iba encontrando un relato a eso esto sí pero me encantó la forma que la presenta todavía no tiene letra en español claro es una forma así sí que le buscan muchos como para encontrar la melodía te dicen esa frase viste aparte hay cantantes que por ahí se siente más cómodo dicen en inglés y después lo pasan pero no generalmente estaba acostumbrado a muchos que laburaban en el spanglish en el spanglish pero que pasa que siendo o sea teniendo siendo músico de verdad yo soy compositor no soy músico entonces o sea músico para mí es él o una persona que ejecuta a un nivel x o sea más o menos que yo pero tiene una capacidad de ejecución yo soy un tipo que puedo ejecutar un instrumento pero con dificultades porque no tengo memoria porque me da fiaca no tengo enfocada mi energía y entonces no me considero un músico si me considero un compositor letrista y el instrumento yo lo uso para componer nada más no 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 es que yo digo uy quiero tocar la viola y no no yo sé que no en tu anterior banda tocaba la cara pero pero con una dificultad interna o sea vos lo veías ya estaba ensayado pero a mí me genera un conflicto tocar la guitarra y cantar y nada por eso ahora elegimos no no voy a cantar nada más o sea que en esta banda estás más suelto claro no no más tranqui a mí la viola en un momento es un y encima cuando me pongo a componer con la guitarra empiezo a hacer cagada empiezo a hacer cosas raras empezamos con obligado raro y pelotudez después ya el tema tiene 74 partes y quise evitar toda esa cosa que me sale cuando agarro la guitarra santi dame la música borrego es el corte no para el primer corte digamos sí sí fue medio de casualidad surgieron otros temas que están buenos después que nos encantan pero bueno borrego por eso te voy a preguntar cómo porque viste que a veces este a mí me pasa cuando de una discográfica me dicen de tal artista este es el corte y viste uno es medio rebelde siempre porque si este tema me parece claro o a veces va mejor con la radio que vos estás haciendo o con la línea del programa entonces este no pero no viste no si me pones otro tema me matan bueno y bueno decirle que te maten un ratito que me maten a mí pero digo como claro cómo surgirse si bueno este va a ser el corte en el caso de una banda porque ustedes lo dijeron ustedes sí de los tres que de los primeros tres que grabamos era el que tenía más pinta de corte me parece no y aparte era primero fue el primero que se hizo claro fue el primero que se hizo y después es como que resumía un poquito esa cuestión de de fuerza de la banda que buscamos a nivel sonido de la letra que también resumió un poquito el mensaje también entonces creo que eso también fue el primer vídeo que se hizo o sea como que fue de cantando así claro sí como que resumía un poquito todo viste el power la letra bueno pero billetín como presentación estaría bueno billetines más en joda si tienes una letra en joda es jodiendo a ver cómo en billetina aparece también actoral no hablás por ahí aparte que es la joda de cagarte de risa y bueno peguémosla llenémonos de guita claro es una parodia de tener éxito con con la música no sé en una pavada así bueno pero está bueno cuando se la mostré el billetín no lo podía creer se cagaba de risa de eso de los pistols que que fue el nombre de la gira sólo lo hacemos por dinero en contraposición que seguía siendo páncla actitud bueno el vídeo el vídeo del billetín que ya estuvimos filmando el vídeo billetín es una una bizarrea total así si nos quedamos arriba para quedar con quién lo están haciendo no no lo hacemos nosotros no lo hacemos nosotros si yo tengo cámaras tengo de todo y bueno vamos y amigos que se suman se autoproducen se auto managerean este no 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 nosotros o sea no estaríamos acá sin 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 la presencia y el apoyo de cristian berchot que es un gran amigo una gran persona y está bancando este proyecto bancando en ss bancando este proyecto este a tope así que sin sin la presencia de él tampoco podríamos hacer estar haciéndolo de esta manera y con esta tranquilidad así que nada imagínate que y ahí también como supongo que hay acuerdo de partes porque por ahí la banda tiene una idea y el manager dice no mira me parece que debería por ejemplo el corte y yo pondría no sé billetín ponele ay ay no con sí sí pero no vuelan o van para adelante no no vos sabes que no cristian no no en ese sentido si te puede decir algo pero no 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 es la parte que él o sea ya si estamos haciendo esto porque ya él le copa entonces confía y vamos de este pero no 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 es no es de estar todo el tiempo no este tema no saca le ponele un pedacito no no nada y además están trabajando un estilo usted como banda espinosa que digamos no tiene hoy muchos espacios y hoy como que parece que no a ver si hoy hoy tenemos redes sociales es más antiguo si querés o sea además de la vieja escuela y y la verdad que a mí no a mí no me sinceramente no me preocupan esas cosas a otro tema yo ven como otros canales no sea hoy digamos teniendo hoy entra por instagram entra un montón de canales de canales que antes no entraba sí sí claro estas redes que yo también fustivo a ver si un poco no estamos atrapados en ella pero bueno igual no queda otra yo empecé ahora estamos sacando el proyecto iniciando con el trabajo de las redes y todo porque yo en mi vida quise hacer nada en las redes nunca subí una foto de nada nunca hice nada y hoy día lo dije en un videíto el otro día bueno che acá estoy le quiero poner la cara al proyecto esto es así las redes están acá las vengo esquivándose desde que empezaron y acá estoy o sea en un momento tenés que sentarte a hacerlo pues si no es la forma de comunicación que existe hoy día estás sacando estos temas estás poniendo la cara para el proyecto bueno tenés que poner la cara tenés sentarte a hablar hacer vídeos hacer redes sociales y no queda otra y me voy a tener que encariñar con eso de que quiera hacer algo público se va a tener que encariñar con esas cosas porque si no no hay nada si no hay nada sino si tiene su costado también bueno desde el lado de llegada hoy vos escuchás una banda de polonia que grabó tres temas y que los tiene en spotify o en youtube y te llegan antes no te llegaba eso o sea podías escuchar lo que llegaba ya sea si hablas del cd del cassette del vinilo o lo que sea te llegaba eso o lo que escuchabas en la radio o lo que te llegaba de alguna manera hoy tenés esa posibilidad de que te nombraron una banda x como te digo y es de cualquier lugar alejado que alejado para nosotros obviamente no y por ahí con poca producción que tienen dos tres canciones y vas y la escuchás bueno han estallado mega estrellas del pop que son billy eilish simplemente con colgando un temita en la red y después apareció la discográfica después apareció toda la parafernalia pero la vida ingresó por ahí y estalló y aparte ahora se termina mezclando también por ejemplo una intención de lo que estamos haciendo hoy acá es subirlo directamente spotify abajo de la canción como podcast claro o sea porque a mí yo estoy mirando un montón de podcast y escuchando y me encanta me encanta el formato me encanta la tranquilidad con que se puede hablar los temas tres horas si quieren hablan y no pasa nada me parece súper interesante que aparte de la de lo musical también puedan estar escuchando a los músicos hablando de música hablando de sus guitarras hablando y también en el canal de youtube vamos a empezar a subir contenido de santi con sus equipos mostrando y mostrando sus equipos mostrando sus pedales mostrando tiene una viola de ocho cuerdas toca una viola de ocho cuerdas yo no puedo tocar la de seis entonces cómo no va a subir un contenido con la viola de ocho cuerdas es una bomba está buenísimo y entonces me parece que esto podría superar y ya nosotros como un artista o lo que sea generar contenido aparte de lo de la banda para las redes sociales creo que puede ser positivo que puede estar bueno que puede ser divertido para nosotros también y nos lleva a nuevas cosas que no esperábamos así que bueno este podcast probablemente este este programa de este capítulo probablemente será convertido en podcast para estar en en spotify cosa que es raro porque no debería quizás solamente en spotify debería haber canciones pero nuestra intención es subirlo también venís escuchando un tema y de repente está la entrevista que se yo capaz te te colgás y la escuchas y bueno es más rico que la propia data no de la banda si bueno espinosa actor santi además este hombre que incursionó en la pedagogía musical como quieras llamar y de repente esto se resume en una en una conversación en un hecho más humano que escuchar las voces sí 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 presentarse si yo estoy recopado escuchando entrevistas y podcast largos que hacía mucho tiempo que no podía relajarme a meterme en el contenido de otras personas y dándole tanto tiempo porque uno no está acostumbrado a tantas dos horas seguidas escuchando hablar tres horas escuchando hablar de un tema es raro y sin embargo me encuentro consumiendo consumiendo material así de esa manera me parece re interesante bueno facu santi les agradezco el rato acá en tras la noche nos van a ver por youtube también eso está bueno y este y vamos a cerrar con billetín si les parece si gracias 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 amigo gracias por este espacio gracias a la radio a guillo a todos este siempre me reciben y estoy muy agradecido con ustedes vos sos de la familia viste es así y ahora santi también se hará sumar lo sumamos a santi muchísimas gracias en serio gente y grande espinosa muy buena banda vamos gente gracias gracias